... Desde tempranas horas del día, miembros del terminal pesquero de Víctor Larco bloquearon por cerca de media hora la vía de evitamiento. La medida es en contra del anuncio de desalojo, sin embargo los integrantes del terminal han presentado un recurso de amparo pidiendo la anulación del mismo o que se postergue. Traemos el mejor producto del norte para acá, para la libertad y no puede ser posible que después de 37 años no nos han notificado para un desalojo. La disputa es por 2.500 metros cuadrados donde funciona el terminal, el cual ha tenido varios dueños, a quienes no llegaron a conocer, pues los trámites y diversos tratos lo realizaban directamente con la comuna distrital. Cabe señalar que los dirigentes están coordinando con la Municipalidad de Víctor Larco a fin de que le ceda un espacio de unos 7.000 metros cuadrados ubicados al costado del terminal. Los productos hidrobiológicos están siendo trasladados a otros terminales de provincias en las respectivas cámaras frigoríficas.